No sé qué me está pasando Me estremezco cuando escucho tu voz De pronto quiero verte otra vez Desenredó mi corazón Sé que existen mil razones Que me dicen que esto no puede ser Yo quiero tenerte más cerca esta vez Necesito abrazarte y perderme en tu piel Y descubrir que con tu amor me siento viva Y que tus labios sanan todo mi dolor Con cada beso clandestino alteras todos mis sentidos Quisiera en tus brazos soñar Que te quedas junto a mí Pasa el tiempo y hablas fuerte Esta magia que no logro entender Yo quiero sentirme tuya otra vez Necesito abrazarte y perderme en tu piel Y descubrir que con tu amor me siento viva Y que tus labios sanan todo mi dolor Con cada beso clandestino Alteras todos mis sentidos Y que tus labios sanan todo mi dolor Quisiera en tus brazos soñar Que te quedas junto a mí Besa mi piel Y hazme sentir Que conocí el amor Por primera vez Que te quedas junto a mí Y descubrir que con tu amor me siento viva Y que tus labios sanan todo mi dolor Cierro los ojos, ya eres mío Eres mi red en el vacío Quisiera en tus brazos soñar Que te quedas junto a mí Que te quedas junto a mí